Cada mañana en Cabe Nadial Yo lo que digo es una cosa Si tu hermana Podría estar perfectamente con Ignacio Que es un chaval majete Yo no sé para qué se están metiendo Nada más que ahora con este ahora Es que eso ya es cosa suya Y yo lo que digo, nada más que pana Es que eso tampoco lo sabemos Yo lo único que digo No tiene buen partido este muchacho Pero es que ya sabes cómo son las cosas A lo mejor a ella le conviene más este Pero si a ella le gusta el otro Pues déjala que esté con el otro Es que no nos podemos meter en la vida de los demás Pero María Luisa que está con los dos Pues hace muy bien ¿Y tú te crees que nada más que paulo y pa otro todo el día lia? Pues que haga lo que quiera, es que es su vida Si es que aquí la felicidad de las personas Es estar en hacer cada uno lo que le dé la gana Pero si escucha un momentito Si yo no me quiero meter en nada porque esto son cosas de familia Y yo no quiero meterme para nada Pero digo yo una cosa, ¿tú te crees que tu hermana no podía estar perfectamente Con un muchacho este que tiene un buen porvenir Que está cargado nada más que de tierras y de todo Y nada más que el otro que está nada más que todo el día Nada más que metido en el bar Pues mira ¿Sabes lo que nos pasa a las mujeres? Cuenta Que no te has dado cuenta Que no nos gustan nada más que los golfos La madre que me parió Pero no me lo digas eso Pero vamos a ver Es que es lo que le pasa a la mujer A la mayoría Yo no te digo que sea yo Ya lo sé Ya lo sé Si yo contigo a ver si me entiendes Hasta ahora ya como aquel que dice que no quiere tocar unos fuegos Pero si es que tienes razón Si es que si no lo tenéis en casa Salís a la calle a buscarlo Exactamente La mayoría Mira yo estoy aquí encerrada en mi casa con mi niña Sí Y con la que viene de camino ya lo sabes tú Sí Y yo no me preocupo Pero mira Yo soy de la opinión De que vive y deja vivir Que quiere estar con dos Como si quiere estar con cinco Pero si escucha un momentito Pero tú te crees que tu hermana es normal Nada más que por la mañana liado con este Luego que se ve luego por la tarde Nada más que tú has con días A ella le gusta el riesgo Desde siempre Ya lo sé Y yo no la puedo decir nada Nada Porque mira Yo ya lo intenté en una ocasión Nada Y es como Como lavar la cabeza a un guarro Que sí Que sí Gastas tiempo y jabón Sí 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 es que tienes razón Y otra cosa Si es que nos estamos metiendo a la familia Y al final vamos a salir todos escaldados Exactamente Exactamente Si es que te lo estoy diciendo Si el otro día cuando estaba mirando al cartero Digo No le mides al muchacho Que está casado También con el cartero El cartero también Pero bueno Pero y esta niña Pero si es que no paras Pero y esta muchacha Yo no sé a quién habrán salido Mira de verdad Yo es que no Porque en mi estado yo no me puedo alterar Porque bueno A mí no me importa que esté con dos Pero también con el cartero Y dentro ven al butanero Y dentro de nada El repartidor de Mercadona Pero si es que lo que te digo A ver si vamos nada más A arrasar todo lo que venga Nah ya hablaré yo con ella Pero escucha Cuéntame A mí no me llaméis para estas cosas Porque yo me llevo un disgusto Pero si ya lo sé Si es que no quiero Ni mentate Ni mentate siquiera el comentario Si yo lo único que digo Y la amiga esa que se ha echado La que La de La que dices que es costurera Vaya tela Adiós Nada más que con la falda Está más que todo el día Levanta Pero es que lo que tenía que hacer esta muchacha Es echarse gente de su calaña Y gente con cuartos Exactamente Nada más que Nada más que A gente que está Nada más que sin dinero Y sin cuartos Y sin nada Ya pero hija mía Ya lo sé Si es que es su vida No vamos a sacar nada de aquí No 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 Si es que No hagas números que no sacamos nada Yo ya te digo que he hablado He intentado hablar con ella En varias ocasiones Hijo mío Y a mí me ha hecho caso Oye escúchate Tengo que dejar Que tengo aquí las albóndigas Ya lo sé Escucha que te lo he de comida hoy Tengo albóndigas ¿Va a pasar cifreo para allá o no? Vamos albóndigas y lentejas Lo que quieras Venga pues luego si eso paso para allá Oye escucha Dime Que no se ponga debajo de la casa Que se la vena más callina Más que en el coche Cuando se besan Por la noche Bueno pues yo se lo diré por lo menos eso Díselo aunque sea A ver si podemos hacer un poco carrera de esta Venga Venga luego pasa a comer Venga un beso Hasta luego Carmen Un beso Adiós En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas